Que bonito se escuchan las guitarras Pa' llevarle a mi novia serenata Y meterme en su cuarto de trampita Y cantarle en el borde de su cama Y llenarle todo el cuerpo de besos Y de nuevo ponerle su pijama Si me encuentran tus padres en tu casa Te diré lo mucho que te quiero Si me corren me voy por respetarlos Otro día te cantaré de nuevo Te diré lo mucho que te quiero Te aseguro pronto serán mis suegros Que bonito es estar enamorado Y no importa los años que tú tengas Ni ser pobre ni ser rico es lo que importa Lo que importa es querer y que te quiera Hay un dicho que de lo bueno poco Si es muy bueno, si es mucho, te empalaga Las mujeres deben darse a desear Pa' que el hombre no deje de buscarlas Si una gota se hoyo en una piedra No la dejes aunque esté barrenada Que bonito es estar enamorado Y no importa los años que tú tengas Ni ser pobre ni ser rico es lo que importa Lo que importa es querer y que te quiera Lo que importa es querer y que te quiera Música 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 Gracias.